y aquí se puso todo el mundo de acuerdo para llegar el día de hoy en cuanto a los técnicos además de Ramón Hernández, Richard Hidalgo, el querido doggy de Navegantes del Magallanes ya está aquí con nosotros, bienvenido Richard bueno sí, muchas gracias, contento de estar aquí de nuevo con mi casa que es los Navegantes del Magallanes y bueno, ponerme granito de arena para ayudar a todos los bateadores se te echaba de menos por aquí desde el año pasado, mucha gente preguntaba por Richard Hidalgo sí, mucha gente me lo dijo, pero bueno, lamentablemente no pude venir ya estoy aquí de nuevo, gracias a Dios y bueno, para adelante ahora y ayudar al equipo lo más que se pueda con los jugadores, los bateadores, buscar la manera de que hagan las cosas correctas de que se concentren a cada día, a cada turno y eso es lo más importante, mucha concentración ¿Qué feeling te dio hoy este primer día de prácticas para ti? Ah, lo extrañaba demasiado, la verdad es que fue algo que extrañé mucho y el feeling fue, ¿dónde estoy? ¿dónde estoy metido? pero bueno, gracias a Dios estoy contento, estoy contento de estar aquí otra vez Del talento que viste, de los bateadores que pudiste ver que te llamó la atención nosotros sabemos que en las temporadas anteriores que tú eres muy acucioso en el trabajo con ellos El problema, sí, uno de los problemas es que estoy llegando y no me sé los nombres bien ese es el problema, entonces por lo menos mañana se abren un poco los nombres pero hay bastante talentos, hay bastante talentos prometedores, ¿no? que por lo menos, gracias a Dios, lo que estoy viendo es algo productivo Pero ahí hay un nombre que seguramente al sí le es familiar porque desde que iniciaron los entrenamientos, por ahí hay un jovencito de apellido Hidalgo que es tu hijo, ¿no? ¿qué nos puedes decir de esa incorporación que vimos por allí? Sí, bueno, de mi hijo Ricky Hidalgo lo he estado preparando en una academia en Orlando estoy buscando la manera de que se siga preparando aquí y a ver si hay un chance con él ¿Qué edad tiene Ricky? Dame el perfil de Ricky, dame esa primicia Tiene 19 años, bueno, él basteó el derecho, lanza los derechos y tiene fuerza, tiene fuerza bastante ¿Y mejor que el papá? Es un compromiso, vamos a ver, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa Bueno Richard, este año hablaba recientemente con Ramón y con varios de los técnicos que han vivido etapas importantes con magallanes como jugadores activos se cumplen los 100 años de navegante, ¿qué significa eso para ti? Mira, para mí significa mucho, ya que yo crecí aquí con los navegantes magallanes para mí es un orgullo representar la camiseta de los navegantes magallanes es algo muy valioso para mí, ya que me dieron la oportunidad de crecer como pelotero Bueno Richard, el mayor de los éxitos, por aquí vamos a seguir y a vivir esta temporada que esperamos sea muy especial para todos nosotros Seguro que sí, con mucha fe y bueno, hay que mantenerse positivo para esta temporada Richard Hidalgo a través de Magallanes TV ¡Gracias! 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 ¡Gracias!